Continuamos en la 50 edición de la Feria del Libro de Valencia y llega el momento de hablar de Mamá Come Sano, de Julio Basulto, que ha sido publicado por De Bolsillo. Julio, bienvenido. Mamá Come Sano. Te centras en la alimentación saludable durante el embarazo y la lactancia. Pero háblanos del contenido. Mamá Come Sano. ¿Comen sano los niños? ¿No comen sano? Las mamás. En el libro me centro en las mamás. Si comen sano o no, las mamás embarazadas o las mamás lactantes, ¿no? Y no, la verdad es que no. Eso de come para dos es una falacia. Efectivamente, sí. Es una falacia que yo creo que casi todo el mundo a tú mismo ya te suena, que no es verdad, ¿no? Pero sí que es verdad que nos hacen creer que tienen que comer extensamente saludable, que tienen que consumir los productos farmacéuticos que alguien ha diseñado, supuestamente, para que los consuman las madres. E incluso nos hacen creer que son necesarias ciertas dietas milagro o ciertos productos milagrosos que no son necesarios. Eso del calcio y todo esto. Bien, buena pregunta. El calcio en el embarazo y en la lactancia aumentan las necesidades de la madre de calcio, pero eso no significa que la madre tenga que tomar más calcio, porque también aumenta la reserva de calcio por parte de la madre y disminuye la eliminación urinaria o fecal de calcio por parte de la madre. Y el mensaje hoy de las autoridades sanitarias, por ejemplo, con respecto al calcio, que es uno de los suplementos que quieren enchufarnos, las empresas interesadas, no es necesario. No hace falta seguir una dieta milimétricamente calculada para que una madre tenga suficiente calcio para producir un feto correcto o para producir una leche materna lo suficientemente nutritiva. Pero respondiendo a tu pregunta, las mujeres embarazadas y lactantes en España no comen muy distinto a como come el resto de la población en España, que no es que sea un patrón de alimentación precisamente saludable. ¿No se hace caso de la pirámide? La pirámide, buena pregunta también. La pirámide, hay incluso discusión de si es útil o no es útil la pirámide, porque no está muy claro si sirve para transmitir mensajes a la población, si la población lo entiende, lo malinterpreta, o si la pirámide la aprovecha la industria alimentaria para colarnos sus productos haciéndonos pensar que están dentro de esa pirámide. Pero no, no seguimos un patrón de alimentación saludable. Y es curioso porque a nosotros, a los que nos dedicamos a esto, nos ha sorprendido recientemente un estudio muy grande, así multicéntrico, en el que hemos visto que la población no es que coma muy insano, mejor dicho, no es que le falten alimentos saludables, porque tomamos suficiente cantidad de frutas y hortalizas, podríamos tomar más, desde luego. El problema con nuestra alimentación es que tomamos demasiada cantidad de alimentos superfluos. Entonces, no es tanto añadir zanahorias, sino más bien disminuir el consumo de, por ejemplo, bebidas azucaradas o, desde luego, bebidas alcohólicas. ¿El azúcar es el gran enemigo? El azúcar no es saludable, el abuso de azúcar es peligroso, predispone al sobrepeso, predispone a la caries y predispone a las patologías asociadas al exceso de peso, que, por ejemplo, son la diabetes tipo 2. Pero no es un veneno y no es el enemigo número uno de la dieta. El enemigo número de la dieta es el conjunto de la alimentación insaludable. Pero sí que conviene disminuir el consumo de azúcar, que tomamos demasiado azúcar. Y no porque lo pongamos en el café, no, sino porque tomamos mucha cantidad de alimentos que tienen muchísima azúcar. ¿Y tener una dieta muy proteica? Una dieta muy proteica, sí. Tomamos demasiada cantidad de carne y demasiada cantidad de derivados cárnicos. Y a largo plazo incrementa el riesgo de determinadas patologías. Pero insistiría en que, más que centrarnos en la proteína, en los carbohidratos, en las grasas, pensemos en qué es comida y qué no es comida. ¿Y qué es comida y qué no es comida? Exactamente. Julio, sí. ¿Qué es comida y qué no es comida? Ah, me lo preguntas, ¿qué es comida? Claro, claro. Lo has puesto ahí. Bien, bien, pues bien. Te tengo que dar en la réplica. Claro, sí. Y es que, como yo doy por supuesto que todo el mundo lo sabe, ya ni lo explico. Pues yo creo que no. No, es cierto, es cierto. Una alimentación saludable se basa en un consejo que se dice en tres segundos. Basa tu alimentación en alimentos, principalmente de origen vegetal, poco procesados. No sé si tarda más de tres segundos, pero es eso. Es decir, la base de tu dieta tiene que ser alimentos de origen vegetal, como por ejemplo, legumbres, frutos secos, cereales integrales, frutas y hortalizas. Eso tiene que ser la base de tu alimentación. Y el resto de alimentos que estén en menor cantidad. Y no estoy diciendo alimentos superfluos, he dicho alimentos, porque los alimentos superfluos deberíamos llamarlo más bien productos alimenticios, no exactamente alimentos. Ponme un ejemplo. Bollería, repostería, bebidas azucaradas, postres lácteos, aperitivos salados, galletitas, cruzanitos, todo lo que suele acabar en ita, y sin embargo al melón le llamamos melón y a la manzana le llamamos manzana. El zumito, el refresquito. Manzanita es un cantante. Perdón, perdón. Si decimos manzanita. Manzanita, eso es cantante, eso es más honroso. Sí, sí, sí. Bueno, haz un breve resumen del contenido del libro con tres consejos de aquella persona que nos puede estar viendo en estos momentos, que se encuentre en una situación de gestante o en una situación de madre lactante. Mira, los consejos más importantes para una mujer embarazada son, uno, que pida ayuda para dejar de fumar si fuma, porque casi un 35% de las mujeres durante el embarazo están fumando en España. Eso es algo alarmante. Que pida ayuda para dejar de fumar. Dejar de fumar es muy difícil, porque el tabaco es muy adictivo. Segundo, que pida ayuda médica o psicológica para dejar de fumar. Segundo, que sea consciente de que en el embarazo no se puede tomar nada de alcohol, no se puede brindar con alcohol. Y muchas mujeres están tomando alcohol en el embarazo. Y tercer consejo, que intente no seguir una dieta insaludable. Es decir, más que intentar seguir una dieta saludable, que piense en no seguir una dieta insaludable. Elimina de tu alimentación los alimentos superfluos y todo irá de maravilla. ¿Y en la lactancia? En la lactancia, los mensajes dietéticos son disuasorios. Es decir, si yo te explico que una mujer en la lactancia tiene que equilibrar su alimentación, es probable que piense, bueno, esto es muy complicado, acaba dándole el biberón. Entonces es mejor no decir nada. Por eso he dedicado solo un capítulo y breve a la lactancia y muchos capítulos al embarazo o a la fertilidad. En la lactancia no hay que pensar que es complicado porque es muy probable que acabemos de dejar de dar el pecho, dejando de dar el pecho y eso sí que es peligroso para la salud pública. Has tenido dos viajeros, dos compañeros de viaje de excepción en Mamá Come Sano, un prólogo de Carlos González y un epílogo de Eva H. ¿Cómo ha sido esos compañeros de viaje? Pues es un honor, desde luego, para mí, yo admiro muchísimo a Carlos González y también soy admirador de Eva H. Y Carlos González, pues mira, es una historia de años, de que yo el primer día que me leí su libro me gustó mucho y le envié una carta de agradecimiento y a partir de ahí hemos ido teniendo relación y mira, he tenido el honor de que me haga el prólogo, que es casi tan bueno o mejor que el libro. Y con Eva H., pues le gustó mi libro Se Me Hace Bola y a raíz de ahí, pues tuve contacto con ella y se lo pedí y tuvo la amabilidad de ofrecerme el genial epílogo, que también le estoy muy agradecido. Y los tres, Mamá Come Sano, Julio Basulto, un placer haber hablado contigo y nos quedamos con esa idea, que consumamos productos vegetales, no procesados, pum, 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 pum. Bien. Abre de la acción. Bravo. Abre de la acción.